Tomo 2 Capítulo 60 Agosto 16 de 1899 Continúa haciendo de mamá de Jesús Jesús continúa queriendo que yo le haga de mamá y haciéndose ver como un graciosísimo niño lloraba y para calmarle el llanto teniéndolo entre mis brazos he comenzado a cantar y sucedía que cuando yo cantaba cesaba de llorar. Y cuando no, volvía a llorar. Yo hubiera querido dejar en el silencio lo que cantaba. Primero porque no lo recuerdo todo, pues estando fuera de mí misma difícilmente recuerdo todas las cosas que pasan. Y también porque creo que son desatinos, pero la señora obediencia, siendo demasiado impertinente, no me lo quiere conceder. Basta con que se haga como ella quiere y se contenta aunque estos sean desatinos. Yo no sé. Se dice que esta señora obediencia es ciega, pero a mí me parece más bien que esto da ojos. Porque mira hasta las mínimas cosas. Y cuando no se hace como ella dice, se vuelve tan impertinente que no te da la paz. Así que para tener paz de parte de esta bella señora obediencia, porque además es tan buena cuando se hace como ella dice, que todo lo que se quiere por medio suyo se obtiene. Y por eso me dispongo a decir lo que recuerdo que cantaba. Niñito, eres pequeño y fuerte. De ti espero todo consuelo. Niñito gracioso y bello. Tú enamoras a una de las estrellas. Niñito, róbame el corazón. Para llenarlo de tu amor. Niñito tiernito, hazme a mí niñita. Niñito, eres un paraíso. Ah, hazme ir a divertirme en la eterna sonrisa.